El fútbol no para de sorprendernos con las increíbles situaciones que pueden darse en él. Algunas de estas pueden sorprendernos debido a la manera tan repentina en cómo han ocurrido. Es por eso que te invitamos a ver los momentos más inesperados en el fútbol. Suscríbete rápido porque iniciamos con esta situación de penalti para el Atlético de Madrid, donde Gianni Carrasco define y el portero ataja. Luego del rebote otro jugador cabecea y la pelota da en el travesaño, para que finalmente otro intentara rematar, pero la esférica se desvía en el mismo jugador belga, haciendo que se fuera por encima del travesaño. El egipcio Mohamed Salah pudo sorprender a todos en esta oportunidad de córner, ya que le pegó cerrado directo a la portería, tomando mal parado al portero, que no pudo hacer nada para evitar que esto no terminara en gol. Por otro lado observamos esta acción cuando este futbolista intenta cobrar el córner, pero debido a la curva que tomó hizo que saliera del campo de juego, golpeando a uno de los árbitros auxiliares, dejándolo un poco aturdido. En el cobro de este tiro libre se puede ver como el jugador intenta sorprender al portero pegándole directamente al arco, sin embargo este pudo tomarla con sus manos, pero debido al impulso que llevaba, se terminó metiendo con todo y la esférica hacia la portería. En este partido entre Barcelona y Real Betis, tuvimos al director técnico del equipo sevillano que estaba dando indicaciones a sus jugadores para que presionaran a Lionel Messi, pero el argentino de forma majestuosa pudo sacárselos a todos de encima, con un caño incluido para salir jugando. Fíjate esta jugada, donde se tira el pase al medio para que un futbolista apareciera completamente solo en el área chica para rematar. Sin embargo, el portero Iker Casillas pudo lucirse con una atajada majestuosa. ¿Cómo olvidar el partido inaugural del Mundial de Brasil 2014, entre Croacia y los anfitriones? Sobre todo por esta jugada donde se lanza un centro al área, el cual sorprende al lateral Marcelo, que termina metiendo la pelota en propia puerta. Pasamos con este encuentro entre Wedham y Manchester United, en el cual se puede ver como el jugador Ander Herrera se lesiona, y debido a esto Marc Noblet tuvo que cargarlo para apresurar su salida del campo de juego y así no perder mucho tiempo. No podíamos dejar atrás esta situación, donde este futbolista logra marcar de forma espectacular el gol de tiro libre, y justo cuando se va a celebrar, una persona del público le arrojó un vaso con cerveza, así que este lo toma y bebe de él, mientras continúa con el festejo. Tenemos esta acción, donde este jugador después de darse media vuelta, saca el remate que parecía pan comido para el portero, pero desgraciadamente la esférica se le escurre y termina metiéndose al arco. Mencionamos esta situación extraña, donde Fabio Coentrao y James Rodríguez realizan el saque de banda al mismo tiempo, introduciendo dos pelotas al campo de juego. Mira el error que cometió la saga del Manchester United, cuando este defensor intenta pasarle la pelota de cabeza a su guardameta, pero no se logran entender muy bien y la esférica termina dentro de propia meta. Hablamos de Cristiano Ronaldo, debido a que el portugués intentó meter el centro, pero al percatarse de que la pelota rebotó en un defensor, creyó que esta iba a salir, pero esto no fue así, ya que el oponente se apresuró para aprovechar que el bicho había quedado distraído. Fíjate lo que ocurrió en este partido entre Nantes y Paris Saint-Germain, en plena acción de ataque del conjunto parisino, se puede ver como el brasileño Diego Carlos tropieza al árbitro, haciendo que este se cayera al suelo. Su reacción no fue muy buena, ya que le saca la cartulina roja al futbolista. En este partido se pudo ver algo que no ocurre todos los días, ya que el jugador Rubén Lofut-Chek, saca el remate con su pierna zurda, que se desvía a Harry Kane, y de forma impactante termina dentro del arco. En este caso tendríamos como protagonista al director técnico Luciano Spalletti, ya que se dirigió al árbitro aplaudiéndolo, así que este lo consideró como una ofensa, y le saca la cartulina roja al entrenador, que a pesar de quejarse tuvo que irse hacia los vestuarios. Fíjate ahora de este jugador, que metió un grandioso pase que pasó entre las piernas de un defensor, logrando asistir a su compañero que definió aún mejor para marcar el tanto. En este encuentro tuvimos esta jugada donde el portero se apresura para meter el zapatazo desde su área, para aprovecharse de que la portería rival estaba completamente sola, así que sacó el fuerte remate que recorrió una increíble distancia de unos 92 metros aproximadamente, para meterse en la portería. Un gol que fue celebrado con mucha euforia por el cuerpo técnico, los jugadores y la hinchada. Mencionamos esta oportunidad, donde se le pone una gran pelota al futbolista Banfetín Bigomis, que había quedado mano a mano con el portero, pero fíjate cómo el defensor bajó a toda velocidad para llegar en el momento indicado, logrando despejar la esférica hacia un costado. En la tando de penaltis entre Argentina y Países Bajos en 2014, tuvimos la buena actuación de Sergio Romero, atajándole el disparo a uno de sus oponentes, pero aún así pudimos ver cómo la esférica debido al efecto que llevaba quedó justamente sobre la línea, mientras que el jugador europeo se quedó viéndola con mucho suspenso. Continuamos con lo que pasó en este partido entre Real Madrid y Rayo Vallecano. Luego del centro, tras el córner, la pelota pudo pasar de largo y el uruguayo Fede Valverde intentó sorprender sacando el remate de primera, el cual tuvo mucha altura, y fue a dar hacia unos edificios que se encontraban justo detrás del estadio, metiéndose en uno de los apartamentos. Mira lo que fue el cardíaco final que tuvo la Liga de Bélgica con el Union Saint-Geloise en el primer puesto, seguido del Genk y del Royal Antwerp. En sus respectivos partidos, el Union recibiría el gol en el minuto 88, lo cual significaba que el Genk iba a quedar campeón, mientras disputaba su partido contra el Royal Antwerp. Pero esta historia cambiaría drásticamente en el minuto final, cuando el conjunto de rojo marcó este gran gol que sirvió para sellar el empate y escalar a la primera posición, quedándose de manera épica con el título. Vamos con esta jugada donde se lanza el centro al medio para la aparición del delantero, que metió el cabezazo que había sido atrapado por el portero. Pero aún así, la esférica continuó con su recorrido hacia el arco, tomando un efecto bastante extraño, el cual no permitió que pudiera pasar la línea de gol completamente. Aún así, el jugador se había puesto a celebrar. Sin embargo, en la verificación del VAR, el juez indicó que la pelota no había pasado la línea, así que no fue gol. Continuamos con esta chance de tiro libre, donde el futbolista cobra pateando directamente a la portería para sorprender al guardameta, el cual se vio un poco complicado al momento de tomarla con las manos, ya que se puede interpretar que se metió con todo y la pelota al arco. Sin embargo, el árbitro no indicó el gol y permitió que la jugada continuara, mientras que para muchos claramente la esférica entró. Continuamos con este partido entre Watford y Southampton, donde ocurrió algo verdaderamente inesperado. Justo cuando se realiza el saque inicial, un defensor intenta meter un pelotazo largo. Sin embargo, el jugador Shane Long logra interponerse para robar la pelota y definir picándola por encima del portero, marcando el gol más rápido en la historia de la Premier League, en tan solo 7 segundos. Mencionamos este momento, cuando el expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, habló sobre Cristiano Ronaldo, diciendo que el portugués era como un comandante sobre el campo de juego, al mismo tiempo que se burla de él, provocando la gracia de los presentes. Después, cuando se iba a disputar este partido entre Real Madrid y Sevilla, hinchas en el estadio llevaban anuncios en donde tildaban al presidente como un mafioso y pedían su dimisión del cargo. Sin embargo, el portugués haría lo suyo para mandarlo a callar, marcando este gol de penalti. Luego el doblete tras recibir esta buena pelota sobre el punto penal y definir. Finalmente, caería el tercer gol para sellar su triplete, que lo celebraría llevándose la mano hacia el frente, haciendo el saludo militar. Hablamos un poco de Cristiano Ronaldo, ya que el portugués nos dejó en claro que la práctica hace al maestro. Luego de haber intentado durante mucho tiempo realizar chilenas, primero esta en donde la pelota se va por encima del travesaño, después esta otra donde remata y la esférica golpea en el palo. En tercer lugar, tenemos este disparo que fue contenido por el portero, hasta que finalmente en el partido de Champions contra la Juventus, pudo aventarse esta chilena para marcar el gol que pondría a todo el mundo de pie. Como si eso fuera poco, observa la gran definición de este jugador. Luego de recibir el centro en la media luna, la impactó con la pirueta en el aire para que la pelota diera en el travesaño y superara la línea de gol. También tenemos esta acción, donde Hakan Canhanoglu embalmó la pelota perfectamente para elevársela a su compañero Nicolo Varela. El italiano aprovechó perfectamente esta oportunidad para tomarla de volea y clavarla en la portería. Fíjate como este jugador ganó perfectamente la pelota al apuntar para sacarse de encima a su defensor, y posteriormente define de gran manera para colocarla en el ángulo. Tremendo golazo, ¿eh? En este partido entre Países Bajos y Francia, tuvimos el gran gol que anotó Kylian Mbappé, realizando un doble amague para sacar el remate que se metería en el sitio más alejado del guardameta. Donatello hizo de las suyas con sus rivales. Este otro jugador también hizo lo propio. Luego de bajar la pelota, burló perfectamente a su defensor y la pinchó por encima del guardameta, una gran anotación digna de un jugador de bastante calidad. Este momento parece sacado de los supercampeones. Fíjate como este jugador que estaba en el piso, alzó la pelota estando en estas condiciones, para sacar un remate desde el suelo que tomaría por sorpresa al guardameta. Mira esta fantástica jugada que armaron estos dos jugadores, con una pared que finalizaría con la definición del delantero de Taco, estando de espaldas a la portería. La pelota se ubicó en el sitio más alejado del guardameta. Phil Foden también nos enseñó sus increíbles dotes con la pelota, pasando entre la línea defensiva y definiendo con una gran clase, para darle el gol a su equipo Manchester City. Este jugador arrancó encarando con la pelota desde una distancia lejana al área, pero poco a poco pudo acercarse protegiendo la posesión de la esférica. Cuando ingresó al área, sacó este remate cruzado que no pudo ser contenido por el portero. Un neerlandés que supo sorprender a todos, en este partido fue Matías de Ligue. El defensor del Bayern Múnich sacó un tremendo bombazo que se colocó en el ángulo de la portería rival, dejando boquiabiertos a todos los que estaban presentes. Nuestro querido Son, pudo despacharse un increíble golazo en esta jugada individual, donde encaró a su rival y sacó un bombazo que se metió en el ángulo de forma maravillosa. El surcoreano siempre sabe darnos buenos espectáculos. Nadie imaginaba que esta situación terminaría en gol. Este futbolista sacó un centro al área, que se transformó en un disparo al arco que se le metió en el ángulo al guardameta, a pesar de sus esfuerzos por intentar sacarla. Mencionando nuevamente el partido entre el Real Madrid y el Villarreal, donde Samuel Chucuese sacó este remate desde la media luna, para convertir el gol que le daría el triunfo al submarino amarillo sobre el conjunto merengue. Te traemos a este futbolista, que tomó la pelota desde una distancia lejana y se tuvo confianza para aprenderle mucha desde esa posición, logrando convertir un verdadero golazo que fue celebrado con mucha euforia por su equipo. Romelu Lukaku tuvo mucha suerte en esta jugada, luego de cabecear y que la pelota fuera tapada por el portero, nuevamente dio en la cabeza del belga que se encontraba en el piso, para que de carambola se metiera en la portería. Algo similar fue lo que le pasó a este futbolista, en un centro no se esperó que la pelota le fuera a quedar, esta sorpresivamente impactó en su cabeza, la suerte también lo acompañó ya que terminó dentro de la portería, cuando él estaba un poco desorientado, sus compañeros se encontraban celebrando. Pasamos con Robert Lewandowski, el polaco recibió la pelota dentro del área teniendo la marca encima, pero eso no fue dificultad para él, ya que se inventó este majestuoso taconazo que pasó entre las piernas del rival y tuvo destino entre las redes. En este partido entre Napoli y Milán, tuvimos esta excelente jugada personal de Ibrahim Díaz, en la cual pisa la pelota y luego la pasa de pie a pie para darle la asistencia a Rafael Leao, que la picó por encima del guardameta, orquestando así un verdadero golazo para los rossoneros. Seguimos con este jugador que verdaderamente marcó el gol que te haría levantarte de tu cama, luego de un centro hizo este gesto muy similar al ganador del premio Puskas, Oliver Giroud, impactando la pelota con su taco estando en el aire, logrando así marcar una joya de gol. En este caso tenemos a Kylian Mbappé, por algo este muchacho apunta a ser una de las estrellas en el próximo futuro, ya que se despachó esta jugada personal, donde enloqueció completamente a sus rivales, ingresando al área para sacar un remate potente que no pudo ser descifrado por el guardameta. El candidato al gol del año se llama Pedro Goncalves, el futbolista del Sporting Lisboa, en este partido contra Arsenal por la Europa League, aprovechó una recuperación en la mitad de la cancha, para sacar un remate lejano que tomó adelantado al guardameta Aaron Remsdale, y se metió en su meta, esta anotación desató la locura total en el estadio. Nos quitamos el sombrero en esta gran definición que hizo este futbolista, luego de controlar perfectamente la pelota, punteándola, vio al guardameta adelantado, así que la elevó simultáneamente por encima de su posición, para que todo tipo de esfuerzo fuera inútil, ya que la esférica terminó dentro de las redes. El que no deja de sorprendernos es Erling Haaland, fíjate cómo después del centro de Jack Grealish, el noruego se tiró esta pirueta para poder abatir al portero, el androide ya estaba acostumbrado a este tipo de goles, y como es costumbre, también se fue a celebrar con su típico gesto meditando. El futbolista que es sensación en el Napoli se llama Vicha Karavatskelia, dando de qué hablar por jugadas como esta, donde recupera la pelota en medio campo y arranca conduciendo con ella, dejando tirado en el camino a un rival que quiso robarle la bocha, llegando a encarar en el borde del área, para sacar un remate rasante que se metió en el sitio menos pensado para el portero. En el partido entre Mallorca y Real Madrid, tuvimos la gran jugada que se armó Fede Valverde, arrancando desde campo propio con una excelente conducción, encarando en la zona de media luna para sacar un perfecto remate con su zurda que se metió en el ángulo. No es normal la manera en la que le pega a este jugador y el recorrido que hace el balón hasta terminar dentro de la meta. Pasamos ahora a este en el que el portero se la pasa a sus compañeros, y estos no paran de darle con la cabeza hasta unas 6 veces seguidas, y luego finaliza con un bombazo por toda la escuadra. Este es de mis goles favoritos, ¿eh? Empieza la jugada con un pase al borde de falta y Luis Suárez marca el gol más importante de su carrera. Gracias a este gol el Barcelona se fijó en él. Roberto Carlos con el balón es único, y más cuando está la volea sin Edín Zidane. Esto se sigue recordando aunque haya pasado mucho tiempo. ¿Recuerdas lo bueno que era Salah en Roma? Es increíble cómo le ha pegado y el balón ha cogido un efecto imposible para que entre. El hombre flecha. Van Persie marcó este golazo a España en el Mundial. Zlatan, aparte de fútbol, hace artes marciales porque esa patada es de karate o kung fu. Sube la pierna 2 metros de altura para poder rematarlo. Esto solo ha pasado una vez en la historia del fútbol. ¿Cómo es posible que el jugador haga un mortal para pasar al portero y a la vez llevarse el balón? What the fuck? Si yo fuese el portero en esta situación, me quitaría los guantes y me iría. El delantero lo ha humillado. Fíjate en la reacción del recogepelotas de atrás. Sabemos que Mario Balotelli está un poco loco, pero nadie puede negar la clase que tiene este jugando. Empieza la jugada con el balón en el cielo y Zlatan la golpea de forma tan bonita que acaba anotando su segundo mejor gol de toda su carrera como profesional. La suerte que tiene este jugador no es normal. Se resbala y aún así desconcentra al portero y el balón entra muy flojito. Esto que vas a ver ahora parece la típica jugada de FIFA que haces tú con tu jugador favorito, ¿eh? Vaya pasada de gol. Si antes te he dicho que era el segundo mejor gol de Ibrahimović es porque este es el primero. Este gol fue premio Puskas y hasta le dieron un premio por hacer esta semejante maravilla. ¿Cómo nos vamos a olvidar de uno de los dioses del fútbol, Roberto Carlos? Este gol es uno de los más míticos de la historia del fútbol. Todavía nadie tiene explicación al bombazo que le metió Roberto Carlos. ¿Qué jugada más bonita vas a ver? ¿Qué clase? ¿Qué limpieza? ¿Cómo juegan estos chicos? Parecen brasileros, ¿eh? Ja, ja, ja. No sé si lo has visto, pero te lo pongo desde otra perspectiva. El jugador remata y el balón rebota en toda su boca, pero acaba entrando. ¿Y este penalti? ¡Wow! Vamos a verlo otra vez porque estoy sin palabras. ¡Dios mío! Último minuto. Se entra el córner y el portero consigue hacer una chilena y clasificar a su equipo hasta la final del torneo. Este hombre es el héroe del partido. El arsenal con el balón y la leyenda Beckham ha ameado literalmente al defensa y marca este chicharro que sube al marcador. Dos cabezazos seguidos hacen falta para que este jugador controle el redondo y meta a este zambombazo. ¡Es una maldita locura, eh! Desde 30 metros hace esto con el balón. Ni él mismo se lo cree. Ya puedes dormir tranquilo durante toda la vida. Así como también este defensor quiso darle el pase atrás a su portero, pero no se percató de que estaba mal posicionado, haciendo que la pelota terminara dentro de propia meta. Este defensor intentó rechazar la pelota al barrerse al suelo, pero fue contraproducente ya que esta rebotó en él y quedó viva para que el delantero rival pudiera definir de la mejor forma. ¡Qué mala suerte, ¿verdad? Seguimos con este jugador que supo aprovechar perfectamente que el guardameta del equipo rival estaba alejado de su propio arco, cobrando el córner de una exquisita pegada para marcar un buen gol olímpico. Así como también estos defensores se complicaron entre sí mismos, chocando para perder la pelota y cedérsela a un rival que no desaprovechó la oportunidad para marcar el gol. Entre otros errores cometidos por guardametas, tenemos este que hizo el cancerbero de Vesels, luego de intentar despejar la pelota con la presión del rival encima, hizo que esta rebotara en él para finalizar dentro de su meta. También tenemos a este portero que supo complicarse cuando tenía la pelota en sus pies, permitiendo que Sadio Mane pudiera barrerse para puntear la pelota y marcar el gol. Para la próxima deberías estar más atento. Ahora vamos con este portero, que luego de un centro había embolsado muy bien la pelota con sus manos, pero esta repentinamente se le escapó metiéndose en su propia meta. Vaya error desagradable, ¿no? Esta jugadora no pudo entenderse muy bien que digamos con su portera, ya que se terminaron complicando cuando la pelota tenía dirección hacia su propia meta. La arquera no supo qué hacer para sacarla, permitiendo que la rival pudiera marcar el gol. El portero Antonio Adán tampoco la pasó muy bien, ya que se equivocó al intentar despejar la pelota, haciendo que esta diera en el pie de un futbolista rival y terminara dentro de su propia puerta. Luego de un despelote dentro del área, donde los defensores no sabían cómo sacar la pelota, esta finalmente terminó en pies de un futbolista rival, que supo muy bien cómo definir dejando petrificado al guardameta. Como si eso fuera poco, tenemos a este otro portero que se quedó dormido cuando estaba viendo hacia dónde iba a despejar la pelota. Pero el que no dudó fue su rival, que estuvo totalmente despierto para aprovecharse de esto y marcar el gol. Continuamos con este otro guardameta, que al intentar controlar la pelota se resbala cerca del área chica, permitiendo que el rival simplemente tuviera que empujarla para conseguir el gol más fácil de toda su carrera. Otro error bastante embarazoso fue el que cometió al defensor de este pase largo. Se barrió, pero no se percató de que su portero iba en búsqueda de la pelota, así que hizo que esta pasara de largo y que la bocha quedara en pies de un rival que pudo hacer el gol a placer. Mencionamos el error cometido por este defensor que intentó dar el pase hacia atrás para su portero, pero no tuvo mucha potencia, permitiendo que el rival pudiera arrebatársela y definir de la mejor forma ante la salida del portero. Este guardameta había realizado una muy buena atajada luego del disparo potente de un futbolista rival, pero en segunda jugada cuando intentó tomar la pelota con sus manos, esta se le escurrió entre ellas para luego rebotar en sus piernas y meterse de manera increíble en su propio arco. En esta jugada, luego de que un futbolista metió la pelota al medio del área, un defensor rival intentó bajársela a su guardameta con un cabezazo, pero lo terminó liquidando ya que el portero no pudo contestar con este increíble remate en su contra. El defensor simplemente no tuvo de otra que lamentarse por su error. Además, tenemos a este otro futbolista que intentó dejar la pelota para su guardameta, pero este se quedó dormido permitiendo que el futbolista rival se la pudiera arrebatar y pudiera marcar el gol con el arco vacío, aunque fue un poco arrogante permitiendo que estos fueran a marcarlo para terminar de empujarla. No se entiende con exactitud que fue lo que quiso hacer el portero Hugo Loris. El francés, luego de que la pelota fuera hacia él, simplemente hizo que esta rebotara en su cuerpo y luego del contacto con el rival se cayó al suelo, dejando su arco descubierto para recibir el gol. Mira esta increíble equivocación cometida por el portero al intentar despejar la pelota, más bien la lanzó al aire, permitiendo que el rival pudiera meter un cabezazo que pudiera abatirlo. En su celebración se quitó la camiseta para disfrutar con su público que estaba completamente alocado. En la Europa League se vivió uno de los errores más insólitos de la historia de la competición, cometido por este portero de Mónaco que intentó dar el pase a uno de sus compañeros, pero la estrelló en uno de ellos que recién se estaba acomodando para recibir la pelota, haciendo que ésta terminara dentro de su propio arco. Tenemos a este portero que también quiso embolsar la pelota antes de que ésta se escapara por la línea final, pero se le escapó de sus manos, permitiendo que le quedara a un rival que dio el pase al medio para que otro la empujara y marcara el gol. Solo mira la cara de excepción del portero ante su increíble error. Romelu Lukaku sería el protagonista de este momento de mala suerte para él y su equipo. Cuando militaba en el Manchester United cometió este error garrafal, luego de que en un centro intentara despejar la pelota, ésta impactó en uno de sus compañeros y le quedó a un rival que pudo definir como un crack, aprovechándose de esta situación. Pasamos con este momento muy curioso, primero tenemos la atajada del guardameta ante un gran disparo y en el rebote otro futbolista intentó definir, pero al fallar termina chocando con uno de los palos, a pesar de eso tuvo el suficiente tiempo para reponerse rápidamente y poder empujarla. Pero nada se compara con el error de este portero, luego de tomar la pelota con sus manos la arrojó lejos de sí mismo para intentar salir jugando, pero la puso a disposición del delantero rival que volteó a ver al árbitro para ver si éste le señalaba que la pelota estaba en juego, así que aprovechó para marcar el gol ante tal desatención del cancerbero. Esta situación fue complicada, pero finalizó en gol. Luego del centro al área, uno de los futbolistas intentó rematar al arco, pero más bien la devolvió a la posición de donde fue lanzada. Luego de esto la jugada continuó para que otro jugador la centrara al área y un compañero en su volada por intentar cabecear la palomita fallara, pero la pelota impactó en uno de los palos y finalmente fue empujada por uno que se encontraba en el punto penalti. Mira también como este defensor no se entendió con su portero, complicando la situación, pero intentó arreglarla al despejar la pelota, pero se la entregó a un futbolista rival que definió de primera intención, cuando el defensor intentó regresar para evitar el gol, falló al hacerlo, permitiendo que la pelota terminara dentro de su propio arco y que su guardameta se enojara mucho. Este gol sin duda hará que te diviertas mucho, en esta chance de gol veamos como el defensor se resbala cayendo al suelo y su compañero se tropieza con él para también caerse. El delantero quedó mano a mano para definir, haciéndolo de muy buena forma, picándola por encima del portero. La esférica dio en el travesaño y luego le rebotó en el defensor que estaba regresando, para meterse de manera impactante en su meta. Continuamos mencionando este momento bastante extraño, donde el futbolista del equipo azul logró bajar la pelota de una manera efectiva, luego del saque de su guardameta, posicionándose para posteriormente marcar el gol para su equipo, pero lo extraño está en que tuvo que salir huyendo rápidamente, ya que los futbolistas rivales intentaron agredirlo, persiguiéndolo para intentar hacerle daño, pero para suerte suya sus compañeros lo pudieron proteger y esto no pasó a mayores. Seguimos ahora con esta situación insólita, donde este defensor intentó despejar la pelota, pero rebotó en uno de sus rivales, haciendo que le quedara a su compañero que intentó jugar la personal para salir del aprieto, pero termina perdiendo la pelota ante la presión del rival, el guardameta se había arrojado para intentar atajar la esférica, pero fue inútil ya que esta pudo pasar, y luego de un despelote cerca del área chica finalmente la pelota pasó entre las piernas de un jugador para meterse en su meta. En el comienzo de la jugada se puede apreciar a Zlatan Ibrahimovic que se había quedado amarrándose los botines, haciéndose el desentendido, y luego al progresar la jugada, su compañero ante Rebic, tras encarar a un defensa y sacar el centro, encontró al sueco que entró plácidamente por el medio del área para anotar. A puro toque de primera, los jugadores del Arsenal en esta ocasión armaron una muy bonita jugada, realizando cinco toques de primera para poner al inglés Jack Wilshere frente al arco y que de igual manera define de primera. A lo mejor fue que lo realizaron en dos jugadas distintas, también realizaron esta donde a puro toque de primera pusieron en posición de anotación a Thomas Rosicky, que definiría tras picarle la pelota al guardameta. En este clip se podría hablar más que todo de una desatención del guardameta, por la manera en cómo se dejó quitar la esférica por parte del delantero rival, de una manera tan poco profesional, en donde le permitió a este que pudiera anotar teniendo el arco vacío. Mucha atención a lo que ocurrió en esta jugada, cuando se creía que el futbolista Honjo Shelby estaba en posición adelantada, de igual manera decidió definir el gol y al momento de chequear con el VAR se dio válida su anotación, todo gracias a la inteligencia del inglés. También como la armaron estos futbolistas del Hoffenheim muy similar a la del clip anterior, donde tras una tajada de taco del suizo Steven Zumber, definió relajadamente sin ninguna marca. Así como también los futbolistas del Paris Saint-Germain realizaron la misma jugada tras el saque inicial, donde tras unos toques y el pase quirúrgico de Lionel Messi, el futbolista Kylian Mbappé pudo anotar tras tocar la pelota por encima del guardameta. Ahora te enseñamos una jugada muy parecida a la anterior, donde un futbolista realizó la maniobra tipo Zlatan al hacerse el desentendido amarrándose los botines y luego cuando su compañero sacó el centro rasante al punto penal, este fue vivo para entrar y anotar tranquilamente con el arco prácticamente vacío. Continuamos con este segmento bastante lamentable para los seguidores del FC Barcelona, en aquella semifinal de la Champions del 2019 contra el Liverpool en Anfield del mítico saque de esquina de Alexander-Arnold que tomaría por sorpresa la defensa culé. Procedemos a enseñarte esta jugada producto de la astucia de los futbolistas, donde tras realizar el saque inicial nada más bastaron tres toques para poner a un futbolista en posición de gol y que efectivamente pudiera anotar. Hablamos de estos futbolistas del Hamburgo, debido a que en el momento de cobrarse un tiro libre hubo tres que se pusieron al lado de la barrera rival para tapar la visión del arquero y en efecto esto tuvo buen resultado porque en el cobro cuando ellos agacharon sus cabezas la pelota terminó entrando en un lugar donde el arquero no pudo llegar. Tampoco podríamos dejar atrás al serbio Josip Iglicic motivo por el que fue muy inteligente y audaz en esta jugada donde se pintó una mano a favor de su equipo el Atlanta donde él rápidamente fue a cobrar la sanción despachándose un excelente tiro casi de media cancha que tomó por sorpresa al guardameta clavándose en el ángulo. Así como en esta jugada donde este futbolista tras intentar desmarcarse en un centro utilizó uno de sus compañeros como una especie de barrera para burlar a su defensa y que en efecto al final tendría un buen resultado debido a que este pudo anotar el gol con un buen cabezazo. Ahora hablamos de esta jugada que sería protagonizada entre Dani Alves y Lionel Messi donde el brasileño se encargaría de cobrar un tiro libre pero en el cual hallaría al argentino que se había desmarcado perfectamente detrás de la barrera recibiendo el pase para clavar el zapatazo a la red. La astucia nuevamente fue protagonista entre la relación de Lionel Messi y Dani Alves debido a que en el momento en el que se pitó una mano a favor de su equipo el brasileño sacó rápidamente para que el argentino estuviera frente al arquero y definiera sin ningún problema. En esta ocasión se puede apreciar la astucia con la que se llenó el jugador Nacho Fernández posterior al que le hayan cometido una falta a uno de sus compañeros el español al ver que todos estaban desentendidos decidió patear para anotar con el arco prácticamente vacío. El premio Puskas del año 2021 fue otorgado al argentino Eric Lamela debido a que el Toto jugando contra el Arsenal se inventó esta rabona para que la pelota pasara entre un mar de piernas del equipo Gunner y se metiera en su arco. Si de disparos a larga distancia hablamos no podíamos excluir a lo que hizo este portero en su afán por intentar sacar la pelota ante la presión del rival sacó un infernal misil con mucha potencia y altura que se le terminó colando al guardameta del equipo rival en su portería. Apreciamos lo que fue el error cometido por este portero al intentar tomar la pelota esta se le termina escapando el rival rápidamente resuelve la situación con una chilena improvisada que terminó bañando al portero y metiéndose en su arco. Este gol recordado fue merecedor del premio Puskas debido a una magnífica definición donde la pelota tomó un efecto diabólico que termina engañando completamente al guardameta. Lionel Messi y Kylian Mbappé han sabido asociarse de muy buenas formas en el Paris Saint-Germain como en este caso donde el francés dio una magistral asistencia para el argentino que regateó al guardameta y definió a placer. Volviendo nuevamente al tridente del Barcelona hace algunos años para ver esta anotación de Neymar luego de recibir un pase filtrado el brasileño le colocó el pie para definir de Vaselina y que el arquero quedara completamente inmóvil. Este jugador hizo una definición muy similar a la de Oliver Giroud después de que vio que la pelota se iba a quedar atrás improvisó un taconazo en el aire que sirvió como latigazo para abatir al portero dejándolo completamente sin posibilidad de reacción. Si no te fijas bien probablemente piensas que este gol es de Oliver Giroud pero lo cierto es que otro futbolista realizó un gol muy similar a lo del atacante francés tirándose hacia el frente para impactar la pelota de taco y ubicarla entre las redes. El argentino Jonathan Caleri nos obsequió este gran gol luego de aprovechar un rebote y ver que el portero estaba adelantado no pensó dos veces en sacar una rabona que le termina saliendo con un tiro de Vaselina que dejó al cancerbero sin nada que hacer. Vemos ahora a este jugador que no dudó dos veces en sacar el remate de volea luego de recibir un centro pegó un salto para impactar la pelota en el aire y romperle el arco al equipo rival. Sin duda alguna este gol da mucho de qué hablar no solamente por la majestuosa asistencia de tres dedos sino por la escandalosa definición del delantero realizando un taco en el aire como si fuera un escorpión para marcar una verdadera joya de gol. Pasamos con este gol del francés Konku donde el futbolista del Lipsing elude perfectamente al guardameta y realiza un recorte para que el defensor que se barrió pasara de largo y así simplemente tener que tocar la pelota para ponerla en el fondo de las redes. El francés Don Mele recibió la jugada cuando muchas personas ya la daban por perdida impactando la pelota de esta forma haciendo que se metiera en el sitio menos esperado para el portero. Una completa locura ¿no crees? Te invitamos a que veas este momento bastante épico donde el futbolista luego de un centro de uno de sus compañeros estando de espaldas al arco pudo resolver de manera efectiva la oportunidad sacándose un tremendo remate de tijera que colocó contra las redes. El protagonista de esta situación sería Mario Balotelli el italiano pudo deleitarnos con una muy buena anotación luego de realizar una serie de bicicletas para sacarse de encima a su defensor y marcar de rabona. Un auténtico golazo que muy pocas veces vas a ver en tu vida. El joven futbolista de Liverpool Cortis Jones dio una increíble alegría a la afición de los Reds luego de marcar este gol contra el Everton donde le pega desde fuera del área y la termina colocando en el ángulo quedando Jordan Pickford vencido por esta genialidad del joven inglés. Pasamos a hablar sobre la majestuosa definición del mexicano Carlos Vela donde logra pisar el área regateando a un defensa y luego al guardameta para anotar el gol prácticamente debajo del arco sin duda alguna una jugada que demuestra el sello de calidad del ex futbolista de la real sociedad este gol del Paris Saint-Germain engloba dos aspectos muy importantes primero la asistencia más rápida en la carrera de Lionel Messi poniéndole este pase de primera a Kylian Mbappé que definió de una exquisita forma anotando probablemente el gol más rápido en su carrera lo que verás a continuación es difícil de explicar este jugador al parecer tenía la intención de sacar un centro para un compañero pero extrañamente la pelota termina tomando un efecto que hizo que se le colara al guardameta en su arco un gol bastante extraño ¿verdad? seguimos con esta situación donde el futbolista aprovechó el hecho de que recuperó la pelota en media cancha y se percató de que el portero estaba adelantado para pegarle desde ese punto tomándolo por sorpresa haciendo que la pelota sobrepasara completamente por encima de él y se metiera en su arco este jugador hizo una resolución de gol bastante admirable luego de recibir el pase dentro del área el rebote en el rival le benefició para que la pelota le quedara enfrente y en la salida del guardameta termina pegando un taconazo que se le metió al portero para dejar caer el gol otro gol merecedor del premio Puskas fue el que cometió Oliver Giroud el francés cuando aún jugaba para el arsenal tuvo esta chance donde la pelota le quedó atrás después de un centro pero este se inventó un tacón en el aire para que la pelota impactara en el travesaño y se metiera en el arco una completa joya que es muy probable que no veas de nuevo en tu vida en este partido de Liverpool contra el Watford Mohamed Salah maravilló al público entero en esta increíble definición luego del disparo defectuoso de Dibok Origi la pelota fue hacia el egipcio que metió un taconazo repentinamente para que la pelota pasara entre las piernas del defensor y que el arquero no pudiera hacer nada Lionel Messi es un futbolista que ha sabido sorprendernos con sus distintos tipos de goles pero este es uno de los que más se destaca jugando ya para el Paris Saint Germain el argentino recibió un centro que controla de pecho y estando de espaldas al arco sacó una chilena que terminó sobrepasando al portero esto se hizo viral en todos los noticieros y redes sociales nos movemos hacia España en el partido entre Barcelona y Sevilla donde el mediocampista Pedri González anotó el único tanto del partido luego de realizar este doble enganche para sacarse de encima a los futbolistas rivales y sacar un remate que no pudo ser contenido por el portero un poco de magia por parte de Pedri Potter hace unos años el FC Barcelona tenía el tridente de Messi Suárez y Neymar una de las majestuosas anotaciones que nos otorgaron estos delanteros fue la que se dio en este partido contra el Villarreal donde Suárez le da el pase a Neymar que se inventó un sombrero para pasar la pelota por encima de su defensor y dándose una vuelta definió de volea para sorprender al portero Sergio Asenjo pasamos con este gol del recordado delantero español David Vila el ex Barcelona a pesar de su veterana edad aún sigue conservando ese talento nato de goleador despachándose esta increíble anotación pegándole desde una larga distancia luego de recuperar el balón de los defensores el guardameta quedó totalmente perplejo sin poder sacar la pelota este pedazo de gol que ni el propio jugador sabe cómo lo ha hecho menudo máquina no es normal la manera en la que le pega a este jugador y el recorrido que hace el balón hasta terminar dentro de la meta pasamos ahora a este en el que el portero se la pasa a sus compañeros y estos no paran de darle con la cabeza hasta unas 6 veces seguidas y luego finaliza con un bombazo por toda la escuadra este es de mis goles favoritos empieza la jugada con un pase al borde de falta y luis suárez marca el gol más importante de su carrera gracias a este gol el barcelona se fijó en él roberto carlos con el balón es único y más cuando está la volea sin edin zidane esto se sigue recordando aunque haya pasado mucho tiempo recuerdas lo bueno que era salá en roma es increíble como le ha pegado y el balón ha cogido un efecto imposible para que entre el hombre flecha van persi marcó este golazo a españa en el mundial zlatan aparte de fútbol hace artes marciales porque esa patada es de karate o kung fu sube la pierna dos metros de altura para poder rematarlo esto solo ha pasado una vez en la historia del fútbol como es posible que el jugador haga un mortal para pasar al portero y a la vez llevarse el balón what the fuck si yo fuese el portero en esta situación me quitaría los guantes y me iría el delantero lo ha humillado fíjate en la reacción del recogepelotas de atrás sabemos que mario balotelli está un poco loco pero nadie puede negar la clase que tiene este jugando empieza la jugada con el balón en el cielo y zlatan la golpea de forma tan bonita que acaba anotando su segundo mejor gol de toda su carrera como profesional la suerte que tiene este jugador no es normal se resbala y aún así desconcentra al portero y el balón entra muy flojito esto que vas a ver ahora parece la típica jugada de fifa que haces tú con tu jugador favorito vaya pasada de gol si antes te he dicho que era el segundo mejor gol de Ibrahimović es porque este es el primero este gol fue premio Puskas y hasta le dieron un premio por hacer esta semejante maravilla como nos vamos a olvidar de uno de los dioses del fútbol Roberto Carlos este gol es uno de los más míticos de la historia del fútbol todavía nadie tiene explicación al bombazo que le metió Roberto Carlos que jugada más bonita que jugada más bonita vas a ver que clase que limpieza como juegan estos chicos parecen brasileros jajaja no sé si lo has visto pero te lo pongo desde otra perspectiva el jugador remata y el balón rebota en toda su boca pero acaba entrando y este penalti wow vamos a verlo otra vez porque estoy sin palabras dios mío último minuto centra el córner y el portero consigue hacer una chilena y clasificar a su equipo hasta la final del torneo este hombre es el héroe del partido el arsenal con el balón y la leyenda Beckham ha meado literalmente al defensa y marca este chicharro que sube al marcador dos cabezazos seguidos hacen falta para que este jugador controle el redondo y meta este zambombazo es una maldita locura desde 30 metros hace esto con el balón ni él mismo se lo cree ya puedes dormir tranquilo durante toda la vida el número 3 manda este bombazo directo al arguero pero choca lo mínimo para que sea imparable para el arquero esto parece gol de videojuego ¿tú has marcado alguna vez así? partido calentito con Boca Juniors consiguen frenar al que lleva el balón pero para sorprender a los rivales termina haciendo esto y toda la afición se vuelve loca el georgiano Vichar Cavarreschelia en un partido de la liga italiana donde estaba completamente solo dentro del área y enganchó para eludir perfectamente a sus defensores y poder romperle el arco al guardameta que nada pudo hacer Cavaradona es un futbolista que está siendo constantemente codiciado por los mejores equipos de Europa en este centro el portero quedó totalmente sorprendido ya que también fue un disparo al arco y este más allá de su esfuerzo no pudo evitar que esto terminara en gol de igual manera le ocurrió a David Beckham el inglés le pegó a la pelota desde el tiro libre lo llamativo fue la reacción del portero que solo se rindió al acompañar a la esférica con la mirada estos jugadores hicieron muy bien la jugada uno retrocedió la pelota para que el otro pudiera pedirle desde fuera del área pero nadie esperaría de que esto terminara en gol ¿verdad? Mauro Icardi en esta chance recibió la pelota y le pegó de primera intención de volea logrando obtener así un gol de alguien de su nivel y si de bombazo se habla no podíamos dejar atrás a este jugador que vio la clara chance para impactarla desde casi la media luna pero esto terminó bien ya que fue gol Messi en un mismo partido pudo divertirse totalmente anotando una serie de goles de vaselina mientras el portero no podía hacer absolutamente nada pasamos con este gol de chilena de Henry Kahn contra el Borussia Dortmund después de recibir el centro sacó esa majestuosa pirueta que dejó al portero sin nada que hacer el futbolista Iago Aspa sí que ha sabido vacunar al FC Barcelona en este caso de tiro libre pegándole por fuera de la barrera y marca Andrea Ter Stegen quedando inmóvil Sergio Ramos demostrando sus muy buenos dotes con la pelota parada cuando a un mini estaba en el Real Madrid le pegó de tiro libre para ponerla justo en el ángulo Frank Ribery fue uno de los futbolistas sensación en su época en los últimos años de su carrera jugando para la Fiorentina y este muy buen gol después de pasar entre varios futbolistas y sacar el remate sin reacción del portero el jugador de Atalanta Remo Freuler también supo cómo marcar un verdadero golazo al recuperar la pelota y pegarle desde ese mismito punto con la suficiente rosca posible para que ingresara a la meta también este majestuoso bombazo del futbolista haciendo que la pelota tomara la dirección suficiente para alejarse del portero y que impactara en un palo para después meterse a la portería te enseñamos esta fenomenal definición del francés Dimitri Payet en un tiro libre donde apuntó al palo del arquero y esta con un efecto diabólico se termina metiendo en el ángulo por algo este futbolista siempre ha sabido sorprendernos con buenos goles el futbolista inglés Bukayo Saka también anotó un muy buen gol que es importante de reconocer donde realizó una especie de tiro centro al arco que termina tomando por sorpresa al cancerbero ahora apreciamos como este futbolista del Newcastle aprovechó donde vio el lugar ideal para poder marcar el gol y en efecto así pudo hacerlo así como de igual forma este jugador del Leicester City hizo un gran golazo después de controlar la pelota y pegarle de primera aprovechando que el guardameta se venía acomodando a su posición en este partido contra el Real Madrid Thierry Henry pudo demostrar porque era uno de los mejores delanteros de la época pasando entre varios jugadores y después esludir perfectamente a Iker Casillas y marcar el gol aprecia la fantástica pared que hicieron Paulo Dybala y Cristiano Ronaldo para que el jugador de Argentina con el simple hecho de colocarle el pie y empujarla de manera rasante y colocarla justo al lado del palo en este clásico entre Real Madrid y Barcelona Sergio Ramos anotó un buen gol después de cabecear en el tiro libre la pelota impacta en el travesaño y se mete en el arco de Víctor Valdés este jugador fácilmente pudo haberle dado el pase a uno de sus compañeras que se había terminado de la mejor forma pero prefirió sacar un misil que le rompió el arco al guardameta rival similar fue el caso de Jack Grealish que encaró desde esa misma posición pero la colocó en el ángulo sin duda una de las mejores versiones del futbolista inglés Cristiano Ronaldo en sus tiempos de juventud jugando con el Manchester United anotó este buen gol de tiro libre que celebró con la machima adrenalina lanzando un grito al aire ahora este gol que fue merecedor de un premio Puskas donde al parecer el jugador había intentado sacar el centro pero la pelota tomó un efecto extraño para irse alejando poco a poco del portero que nada pudo hacer así como también este futbolista pudo anotar un muy buen gol en una posición bastante complicada con un ángulo cerrado pero que el guardameta se quedó totalmente petrificado y nada pudo hacer Gareth Bale es un futbolista que siempre ha sabido responder de buena forma con su selección como lo fue en este caso anotando este golazo de tiro libre donde el cancerbero simplemente se quedó mirándola mientras pasaba la facilidad con que Ronaldinho jugaba este deporte era tan grande de que realizó este gol simplemente al estar inmóvil en un punto y tener que apuntearla hacia el espacio más alejado del portero en el partido entre la Juventus y el Nantes por la UEFA Europa League el argentino Ángel Di María no supo deleitar con este muy buen gol al recibir el pase de primera la impacta para clavarla en el ángulo mientras que el guardameta ya estaba más que vencido hace algunos años atrás el lateral brasileño Roberto Carlos realizó esta joya de gol contra Francia desde una distancia larga le prendió con su pierna izquierda para que ésta tomara un efecto diabólico y meterse en el arco el reciente fichaje de Joao Cancelo por el Bayern Múnich ha dado muy buenas sensaciones el portugués ya pudo anotar sus primeros tantos con la entidad bávara después de haber realizado una serie de recortes pudo ubicar la pelota en la parte más alejada del guardameta como no hablar de Lionel Messi el argentino pudo obsequiarnos este gol cuando aún estaba en el FC Barcelona pegándole desde afuera del área y el portero solo acompañó la pelota con la mirada no se sabe con exactitud que era lo que quería hacer este futbolista pero le salió un tremendo remate con efecto a lo Roberto Carlos para incrustarse en el ángulo de la portería rival en la UEFA Champions League Neymar convirtió este muy buen gol de tiro libre clavándola en el ángulo incluso el gesto del guardameta indica claramente de que no podía hacer nada para poder evitar esto nuevamente tenemos a Dimitri Payet pero en este caso jugando para su selección este talentoso futbolista le pegó de zurda para poder clavarla de una manera totalmente alocada en el ángulo seguimos con este futbolista que también anotó una verdadera joya de gol después de que su compañero le dejara el pase fuera del área le pegó con su pierna zurda para que la pelota impactara en el travesaño e ingresara a portería y lo que hizo también este jugador es de bastante admiración al enganchar cerca del borde del área y sacar el remate que tomó el suficiente efecto como para pegar en uno de los palos y meterse al arco en este partido de la Bundesliga en una acción de penalti se puede ver como el guardameta Jan Sommer estaba realizando unos gestos para desconcentrar a su rival y esto no surtió ningún tipo de efecto ya que el gol fue inevitable existen muchas maneras de atajar un penalti pero hacerlo con el rostro es algo que solo puede presumir este guardameta después de detener el remate colocándole la cara a la situación esta acción sería protagonizada por el brasileño Roberto Firmino después de que el jugador ejecutó el penalti y el arquero atajara hubo una serie de rebotes en donde la pelota de manera increíble impactó en el palo hasta que al fin pudieron despejarla apreciamos esta chance desde el punto penalti para el Borussia Dortmund donde el jugador Enric Khan usó una técnica particular para ejecutar la pena máxima dando unos saltitos antes de ubicar la pelota en el lugar más alejado del portero parece que al director técnico no le agradó para nada que su futbolista fallara el penalti debido a que instantes después de que esto ocurriera inmediatamente realizó la sustitución para que el futbolista saliera del campo nos quedaremos con la duda acerca de las palabras que le dirigió cuando se estaba yendo al banquillo en este momento la justicia prevaleció luego de que el futbolista había simulado un contacto cayendo al suelo el árbitro señaló penalti para su equipo pero cuando un compañero se dispuso a cobrarlo se topó con la inmensa figura del guardameta rival que le negó la chance de gol ahora apreciamos al noruego Erling Haaland cuando militaba en el Borussia Dortmund disputando con su compañero Jadon Sancho quien de los dos iba a patear el penalti pero después de la conversación el noruego termina convenciendo al inglés y luego de que anotó el gol se fue a celebrar con mucha alegría con él ahora vemos esta acción donde el guardameta es para enfrentarse al rival en el punto de penalti logrando actuar de una manera bastante formidable atajando el remate mucha atención a lo que pasó en este partido en el momento exacto donde el futbolista patea la pelota cuando su remate se iba a ir desviado hacia afuera del campo un jugador rival le colocó el pie antes de que este pudiera sobrepasar la línea final de manera inesperada el árbitro termina sancionando penalti por esta acción tan ridícula también amonestando con tarjeta amarilla a ese jugador de esta forma el penalti pudo ser ejecutado correctamente el futbolista del Bayer Leverkusen Moussa Diaby protagonizó este penalti muy gracioso donde se termina resbalando en el preciso momento de hacer la ejecución pero más allá de esto la pelota logró ingresar a las redes pero cuando el árbitro consultó con el VAR se determinó que el jugador había realizado dos toques de la pelota en el preciso momento del resbalón y esto es una acción ilegal así que el gol no contó similar a una de las acciones anteriores tenemos a este futbolista del equipo Colonia de Alemania que iba a patear el penalti por la tanda cuando lo hizo la pelota tomó un efecto extraño pero aún así ingresó a la meta el árbitro después de consultar con el VAR termina señalando que hubo dos toques de pelota por tal motivo el gol no contó y el equipo rival se llevó la victoria continuamos con este partido entre Borussia Dortmund y Bayern Múnich donde el portero Roman Winfeller le cometió penalti a Arjen Robben el neerlandés cuando se dispuso a cobrarlo se topó con la gran figura del equipo Borussen lo chistoso fue que el defensor Subotic lo celebró en el rostro del delantero del conjunto bávaro fue increíble ver como Robben ni siquiera fue capaz de mirarlo a los ojos cuando este se estaba burlando en su cara lo que se vivió en este partido fue muy chistoso debido a que después de que se sancionara a penalti los futbolistas y el árbitro no conseguían donde estaba el punto de ejecución después de durar unos instantes buscándolo se rindieron y el árbitro decidió contar por mano propia los pasos necesarios para que se pudiera realizar la ejecución que después sería traducida en gol la situación estuvo un poco turbia en este encuentro después de un forcejeo entre dos futbolistas y que ambos terminaran en el suelo el defensor se levantó para agredir al rival dejándolo tirado en el piso como consecuencia esto fue amonestado con tarjeta amarilla luego de unos largos intervalos de tiempo se estaba esperando para cobrar el penalti esto lo terminó haciendo el portero pero de una manera bastante horrible mandando la esférica a las nubes hacemos mención su patio a la pelota miró hacia atrás su remate casi es atacado por el portero después de finalizar el partido este expresó que reconocía que el cobro no fue el mejor pero que lo había hecho inspirándose en el New Look Pass de Roberto Firmino ya que le tenía mucha admiración moviéndonos nuevamente hacia la Bundesliga en un encuentro entre Wolfsburgo y Schalke 04 donde se sanciona falta y penalti a favor del conjunto Volkswagen en la ejecución se pudo apreciar a un futbolista dirigiéndose palabras con el guardameta pero se pudo terminar desquitando de la mejor forma ya que el jugador mandó el penalti a las nubes luego de resbalarse pasamos con esta escena donde se sanciona penalti luego de una muy buena pared mientras todos estaban distraídos y esperaban para que se hiciera la ejecución del penalti el guardameta fue más astuto que todos al pisotear un poco el punto del penal esto tuvo sus efectos favorecibles por motivo de que el jugador que ejecutó se terminó resbalando y mandando la pelota afuera en este partido entre Bayern Múnich y Bayern Leverkusen ocurriría algo muy llamativo se sanciona una mano de penalti debido a que la pelota rebotó en la mano del mediocampista Thiago Alcántara esto no se lo creía pero era necesario realizar el cobro de la pena máxima cuando esto se hizo Manuel Neuer respondió de buena forma repeliendo el disparo e incluso en el rebote también respondió de forma estupenda el árbitro automáticamente cancela todo y pide que se realice el penalti por segunda vez este caso no fue favorable para el guardameta alemán ya que pudieron abatirlo mientras que el director técnico del Leverkusen se encontraba celebrando dando gracias al cielo en este partido se puede apreciar una situación bastante extraña en plena jugada después de un centro y un rebote en un jugador se estaba reclamando mano dentro del área el árbitro no se percató de esto y simplemente señaló el final del partido después de que todos los futbolistas se habían retirado al vestuario el juez contactó con el VAR para revisar esta jugada en efecto se determinó que hubo una mano de penalti por ende todos los futbolistas tuvieron que regresar al campo para poder sancionarse la pena máxima y esta se pudo cobrar de la mejor forma convirtiéndola en gol fíjate la cantidad de tiempo que tuvieron que esperar para que se indicara el penalti una verdadera locura ¿no crees? el jugador del Chelsea acierta el penal y un aficionado hace esto para desconcentrarlo pero que cojones observa lo que ocurre en este clip el delantero le hace el gestito con la mano a donde tiene que tirarse vaya jefe el portero podría haberse calentado pero se lo tomó a risas pero no te pierdas esto pero que ha hecho un amago y ha tirado con la pierna contraria si yo hubiese sido el portero me hubiese quedado muy rayado pensando que bien lo ha hecho el delantero pero acaso has visto estos momentos tan picantes del fútbol entonces Gracias.